Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Más F.Candormeda y hoy toca ya avanzar en la zona principal, vale, ya tenemos, vale, no tenemos misiones, diálogos y relaciones, vale, tenemos cometidos de leus, vale, tenemos aquí pues de los planetas y demás, en las tempest tenemos el gasto de amigas, vale, en principio no quiero hacerla, tenemos tareas adicionales y demás, así que nada, vamos a ir hoy a lo que tenemos que ir ya, vale, entonces vamos a ver dónde tenemos que ir, la verdad creo que tenemos que ir directamente a Meridian, no, a ver, para atrás, para atrás, y aquí, a Nexus, ah, tenemos que ir a Nexus, vale, bueno, pues a ver, no sé, creo recordar que nos dijeron los demás pioneros que querían hablar con nosotros, después de la reunión, de que el consejo de Nexus dijesen que no, y nos dejaban ir por ahí de viaje y darnos una vuelta por ahí, creo recordaré, aquí está, y si os fijáis, tenemos ya las tres arcas ahí, vale, así que vamos a ir por allá, algo que habría estado guay es que a lo largo del progreso, de que pudieses haciendo las cosas, que pudieses encontrando las arcas, iban despertando a más gente, pues que al final como que fuese evolucionando un poco la Nexus y pudieses pues más pisos o más cosas, yo que sé, como que se distribuyese distinta las cosas, en vez de estar todo ahí como dejo, eh, todo juntito y apelotonado, ¿no? No sé. A ver, mapa, vamos a ver que tenemos aquí, localiza los pitubos PM de Knight, habla con los demás pioneros de las opciones posibles, vale, es allá arriba, vamos a hacer un momento lo de esto, es arriba o abajo, es aquí, es aquí, ¿no? A ver, mapa. Vale, tenía que activar esto. Vale. ¿Tengo que cogerlo o algo o qué? Desactivar. Vale. ¿Dónde está el siguiente? Vale, vamos a hacer esto. Vale, después ya hablamos con lo otro. Tengo curiosidad por ver que igual revienta la Nexus, yo que sé. No ha salido como tarea prioritaria, creo, ¿no? A ver. Diario. Vale, son cometidos. Vale. Pero bueno, ya que hicimos... No, ahí no, aquí. Como ya que hicimos el dispositivo para el hijo, a ver si se lo podemos dar y podemos apañar esto de alguna manera. A ver, no, a ver, yo creo que en 10 minutos como mucho hemos hecho, ¿vale? El resto ya vamos a ir a muerte con la historia. Tranquilo. Lo único que nos tarda más son el progreso de carga que tiene esto. No, 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 no. El Nexus no necesita esos computadores, pero no estaríamos seguros de otro overlord hasta que se salgan. No sabes eso. Gracias por tu ayuda con esos recíveres. Nuestro señal es fuerte y nuestro mensaje es claro. Toc... Vale, ya está. Lo quitamos otra de encima. Y ahora tenemos cuando tenemos que ir. Creo que es por aquí. No, para arriba, para arriba. Vale. Por aquí. Mira dónde está. Vale. Plántale cara a Knight. Vale. ¿A dónde? Para abajo, vale. Tenemos que ir a otro sitio. A ver, una cosilla. Aquí no hay nada más que hacer, ¿no? A ver. Aquí. Nada. Y nada. Vale. Yo creo que es igual que tenemos que venir a hablar con los demás... Me salen prioritarios. Ah, no me sale la palabra. Con los demás... Ah, no me sale. Pioneros. No me sale la crisis en hydroponics y después, después del camino humano, negociaron un acuerdo entre los protestantes y los oficiales de nexus. Las tensiones se han llegado a un punto de desgracia después de que los protestantes se comprenan que sus familias se mantienen en stasis en favor de los sueños con conexiones políticos. Esto es H&S. Vale. ¿Dónde está? No entiendo que... Plántale cara a Knight. ¿Esa quedan? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Candros reports the sniper is ready. Understood, Stam. Sam, such a human name But you murdered my colleagues God only knows what happened to my son Nothing in you is human now I dream I bleed, I feel, like you I just have a little extra Until Sam decides otherwise I'm sorry, it won't let you see But you're the beginning of the end Alá, I'm sorry Joder Recordadme que no nos metamos con este tío, ¿vale? Madre mía Mi pestañear Siguiente Joder, que se puede haber mirado con el hijo o algo, tío Acabamos de dejarle al pobre chico allí Sin familia Madre mía Buena percala Ryder, good to see you We've been working with Dr. Aradana and her team On the problem of getting to Meridian We think we have the answer I'm listening It's plans for new technology We've designated Ghost Storm Hmm As you approach Meridian Our own ships can broadcast fake returns for the Tempest The Kett won't know which is real It will confuse their sensors and draw their ships off It could buy you some time I can work with that Just enough to give us an advantage The rest is up to you I can handle it Though it means going against the initiative We're alone here You didn't hear that Hear what? We've been collating gamma charts all day A risk comes with the job Part of being a pathfinder Let's get to it then The Archon isn't sitting on his hands First you'll need to research the Ghost Storm technology Then we'll rendezvous at Meridian Good luck Vale Integrate a Ternija Tormenta Fantana Terpen Para llorar a otros piores Vale Vamos a ver con este video que está hecho aquí Hola ¿Por qué no me dejas si está a la misma altura tú? Me dice, está aquí abajo Sí No puedo especular, profesor Deberíamos anticipar el Kett A aprender de la forma y incorporar la tecnología de la iniciativa También El VI de Geophysics Está bien ahead of the curve Como prometido Unos de consultor Plus de expenses Enjoy Se está pegando contra la pared Deberíamos ir a la nave Deberíamos ir a la nave Venga Vamos para acá Supongo que tenemos que ir a la nave, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Vale Vamos para allá Vale Vale Esto no lo he organizado Para ¿Puño? Deberíamos ir a la nave ¿Tú? Algo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just to clarify, you're defying a direct order? It's my job to bring us home, and that's what I'm doing. With or without permission. Ha ha, that's the spirit. And the cat? That's where the Ghost Storm technology comes in. Isn't that right, Hager? Exactly. Our Forge signals should divert some cat from you. It won't be all of them, but it'll be enough. The Tempest is small and fast. I don't need a big window. We'll drop you off, and make our exit before the cat catch on. Once we're on Meridian, it'll be a small team. Move fast, figure out its secrets. Right behind enemy lines. Good time to assess their numbers, defenses. And when you're ready, we'll extract you the same way we got you in. If we come back with Actuals on Meridian, the Nexus will sit up. Sounds like a solid plan, team. Hager, you ready? Good to go on your word, Pathfinder. All right, guys, this is it. Let's get moving. Let's get moving. Vamos. Siempre me equivoco. Cuando salgo de estas cosas, pienso que está al revés. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. ¿Esto es la investigación? Sí. Investigación. Armadura. Sí, armadura y era el EUS. No, era aquí. Armadura. ¿Cuántos puntos tenemos? Unos cuantos. Vale, ahora. Continuar. Vale. No creo que llegue para todo, pero vamos a intentarlo. No llega. ¿Qué me falta? La pechera, tío. No. Vale. Pues... Desarrollo. Pecheras. Aquí. Casco. Iniciativa. Proskrito. Pionero. Casco. Me lo puedo hacer. A ver, pero... 12, 12 y 7 de resistencia al daño. Y estas... 8 de escudos. Esta. Perdón. Poder de combate. Vale. Y... Recarga de tecnología. Recarga de bióticos. Vale. Fabricación. Vale. Nos hemos hecho ahí un casco que tiene muy buena pinta. Pecho no tenemos. Piernas. A ver. Relíctica. Aquí está. Me lo puedo hacer también. Acelerador de escudos. Vale. Y... Esta misma. Vale. Vale. Sí. Este mismo. Porque el otro es... Ah, no. Venga. Un 2% igual viene bien al final. Vale. Eh... De esto ya está. De armas. Estamos yendo con el... El otro. Eh, no. Este no. Ahí hay investigación. A ver. Eh... Aquí. Vale. Armas. No. Puedo meter armaduras. Armas. El Zalkin. Este es el que estábamos trabajando. Vale. Nivel 50. Ay, qué penita. El Nadan es también el que estábamos. ¿No? Sí. Vale. Y vamos a mejorar. Bueno. Vamos a mejorar. Vamos a hacer las dos armas. Vale. Y listo. A ver. Fusiles de asalto. Podemos mejorarlo un puntito más. Entonces. Nivel 6. ¿Lo puedo hacer? No. Cago en la leche. Francotiradores. Podemos hacerlo. ¿Era? El Nadan. Que tampoco podemos. Pues nada. Cuerpo a cuerpo a cuerpo. ¿Podemos hacer algo aquí decente? No. Vale. Pues nada. Nos va a tocar poneros el equipo y poco más gente. Cago en la leche. Bueno. No pasa nada. Al menos la armadura. Se supone. Que algo nos tendrá que hacer. Está bastante mejorada. Y aquí. A ver. Armadura. Aquí estamos. Angara no. Vale. La pechera. Ahora miramos a ver si hay alguna por ahí. Que podamos ponernos. Que pena, tío. La pechera ya sería la clave. A ver. Bueno. Se podrá apañar con esto. Habría estado muy bien. Pero es que no tenemos puntos. Cago en todo, tío. Bueno. Venga. Vamos para allá. Vale. Salimos de aquí. Salimos de aquí. ¿Y dónde vamos a ir? Aquí. Viaje Meridian. Vale. Toca escanear, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Está aquí. Vale. Ah, mira. Aquí está. Confirmación de misión. Vale. Aquí no hay muchos cambios. Porque no tenemos más, ¿no? Eh, Zalkin 6. Tiene menos daño. Pero eso es creo que porque no tenemos los mods, ¿no? Fusil de asalto. Estabilidad del fusil de asalto. Estabilidad. Daño. Cargador. Estabilidad. Cargador. Vale. Vamos a poner. A ver. La verdad que estas armas apenas las uso. Entonces vamos a ver si... Esto mismamente. Cargador. Vale. Y... Daño de pistola. Vale. La escopeta igual. Hostia. Si esta hace pupa, ¿eh? Munición de reserva. Y... Daño. Vale. Y el nada de... Creo que... No. Fusil de asalto no. Brancotiradores. Creo que este no tenemos nada mejor. Nada. Pasando. Vale. Armadura es la que tenemos, ¿no? Aquí puedo ponerle algo. Vamos a ponerle velocidad recarga de los poderes. Si. Vale. Esto no voy a tocar nada. Equipo. Vamos a llevar a Drax. Y a Korra. Yo creo que es una combinación bastante decentilla. Nos hemos armado aquí. Nos hemos cogido todo. Y vamos allá. Iniciando un ghost storm. En mi marco. 3, 2, go. Enemies detectadas. Comencemos. Enemies. 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 Reiner. Parece que un flyby es nuestra única opción. Voy a llegar a ser más bajo como posible, pero tienes que ejecutar a la área de la área. Este es nuestro un golpe. Tenemos que tomar el riesgo. Enemies. Te has fallen a lot of things before, ¿verdad? Just don't scream too loud on the way down. It's embarrassing. All right. You know the drill. What's your rate of descent? Shields should take care of the rest. So far, so good. The Ket haven't detected us. But once we go in, we'll be clear as day to any troops on the ground. Don't worry about us. Just make sure you and the Tempest get out safe. Loud and clear. Vale. A verdad que un picadete. Joder. Vale. Pues tampoco era tan mal, ¿eh? Me encantaría la pechera, gente. Lo digo en serio. Pero es que no hay puntos donde sacarlo, ¿eh? Cago en la leche. Bien. Buen intento, Iago. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? A ver, hay algo aquí. Este va por una. Ah, mira, aquí hay cableado. Hasta este. Vale, 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 vale. Y al otro lado. Ah, vale, vale. 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 Vale, esto va a ser como... Activating a Volt has previously activated a purification field. Perhaps Meridian is similar. Let's head to those towers and see what we can find. Pathfinder, interfacing with that console has activated a gravity well. Incredible. Pathfinder, I'm picking up radio interference, a CAT signal. Alert! This CAT signal was a decoy. Peter's ear has been infiltrated. All units are to focus on incapacitation and capture of the Pathfinder. Not a chance. They're getting you, kid. Coucou. Okay. Take me, majo. Yeah, yeah, yeah. Uff. I'm going to go. Yeah, I figured that out, Quint. This is going well. 1 de nivel, ya que hemos tenido el 50 Vamos a morir Vale Pillamos esto, pillamos la luz, y supongo que es por los ladetes, ¿no? Si Vale No paro de caer en el sitio estos, macho ¿Dónde están las laderas? Ostras, tú Hacer un foco sobre eso ya Edines Headlands Perdón, ha cogido Vale, vamos a seguir avanzando hacia aquí. Vale, vamos a seguir con el Krogon, aquí reparte palos, aquí estoy siniestro, no se corta ni un pelo. Tiene que estar cerca de una de esas torres, tenemos que activar ambos para alcanzar el cuerpo de Meridian. Necesitamos munición, macho. A ver, munición, 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 munición. Ahí, ahí, munición. Recarga y avanzando. Contenedor. Vale. Ahora no tenemos que ir. No. Mierda. Estoy lucido. Estoy muy lucido hoy. Me estoy lucido, madre mía, tío, en serio. Venga. Vale, uno menos. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale. Vale, otro menos. Mira, perrito. Sí, ya va a estar, hombre. Y deja a los mayores pelear. Temos aquí un contenedor. Tiramos lo que sea el arma. Vale. ¡Bójame! Vale. Vale, vamos a activar esto. Vale. Creo que es eso. What the hell? Vale. Translating. Pattern 1-3. Viability 56.2%. Genetic template transmitted for testing. ¿Están realizando experimentos sobre ellos? Arriba un análisis sobre los glyphos. Estos cuerpos son prototipos de genéticos, cada más refinada que el último. Usando Meridian, diseñaron una especie que vivía en este clúster. Los ángaros. No hay nada en los ángaros que apete de su origen. Ostras, el señor no genéticamente para vivir en esta Eso, eh Están las mismas personas Así que Meridian no es solo sobre terraformación Es capaz de crear vida Pero ¿Por qué hacer algo así? No puedo decir nada sobre el último objetivo de Remnant Builders Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí, vale En el próximo capítulo activaremos el segundo panel Y iremos hacia lo que es el centro de control de esta megastructura Y veremos a ver que ocurre Espero que os haya gustado Si es así dadle un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Gracias Hasta luego